Hola amigos aquí Pablo Salazar hoy es un evento de la talla de la final de la copa del mundo hoy se enfrenta boca y river en el monumental yo personalmente le voy a boca miren amigos como venden los mangos aquí en ecuador ahorita es época de mango y por eso está bien barato el mango entonces tú puedes venir y comprarlo así por cajas y te dan un montón vamos a ver cuánto cuesta ya den un dólar estas cajas cuestan 5 dólares todo esto y estas 3 dólares ya muchas gracias bueno amigos ahora sí vamos a probar los mangos estos son mangos para chupar simplemente tienes que chupar el líquido de adentro aunque yo a veces prefiero pelarles y comérmelos amigos se acaba de suspender el partido de la final de la libertadores qué vergüenza qué vergüenza que estas cosas pasen en nuestro continente la verdad es que no sólo queda mal river o argentina sino imagínense que este partido se pasa por todo el mundo y que ahora ya ni siquiera se pueda jugar incluso por ejemplo nosotros contratamos el directivo y prepago sólo para ver el partido porque en realidad nunca vemos televisión y bueno o sea eso es lo menos grave imagínense hasta incluso hay jugadores que pudieron haber sido gastimados qué pena de que tenga que ser así ya está amigos yo creo que se va a suspender más allá de lo que si se juega o no yo creo que vamos a terminar el blog ahí y veremos qué sucede con esto veremos si podemos hablar después o si no nos vemos mañana igual en el estadio o si no nos vemos en el estadio